Ya está todo preparado para acoger la próxima semana la decimoquinta edición del Foro de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia. Bajo el nombre de Foro E2, Encuentro para el Empleo y el Emprendimiento, contará con la participación de 64 empresas. El Foro E2 permitirá que los alumnos tengan contacto directo con ellas, podrán presentar su currículum y participar en procesos de selección. Acabamos ya de recuperar cifras del 2009 que desafortunadamente con la crisis había bajado, pero poco a poco vamos remontando y este año ya somos 64 empresas de distintos sectores, alimentación, automoción, TIC, están representadas todos los sectores que más ataña a lo que es una universidad como es esta alumna politécnica, con lo cual animo a que todos los alumnos aprovechen al máximo la presencia de estas empresas y toda la serie de actividades que hay alrededor de las mismas. Esta nueva edición del Foro tendrá una amplia representación internacional de la red EURES de Alemania, Bélgica, Dinamarca y Suecia y empresas internacionales. Las conferencias técnicas y presentaciones de empresas se celebrarán los días 22 y 23 de abril en diferentes escuelas y en la casa del alumno y en esta edición los emprendedores tendrán un papel fundamental. Es la quinceava edición y este año hemos redoblado los esfuerzos, hemos mantenido lo que era el foro de empleo, tan importante que como he dicho llevamos por la quincea edición y este año hemos hecho un redoblado esfuerzo en lo que es emprendimiento, que vamos a hacer una carpa donde va a haber todo un sinfín de actividades de emprendimiento. Para ir preparando la cita más importante del año con el empleo, el lunes 20 de abril, técnicos del Servicio Integrado de Empleo ayudarán a los alumnos a revisar sus currículums en la casa del alumno en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El martes 21 de abril se celebrará la Jornada Inteligencia Social para el Empleo en la que participarán renombrados especialistas. Gracias. Gracias.